Hola, ¿cómo están? Están bienvenidos y bienvenidas a NotiU, el noticiero de la Red Nacional Audiovisual Universitaria. Como siempre en este espacio te vamos a ir contando las últimas novedades de nuestras universidades públicas. Así que ya mismo arrancamos con los títulos del día de hoy. Desde la Universidad de La Matanza nos adentramos en los medios de comunicación universitarios. La Universidad Nacional de San Luis tuvo un representante en el desarrollo del satélite Saocom. La Universidad Nacional de La Plata recibió al Ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Roberto Salvareza. Mundo U sigue celebrando los 100 años de la radiofonía con un micro de la Universidad Nacional del Sur. La Universidad Nacional de Córdoba homenajea a los y las trabajadoras de la salud. La Universidad Nacional de Entre Ríos fomenta una ciudadanía comprometida articuladamente con distintos municipios de la provincia. La Universidad Nacional de Río Negro entrevista a Graciela Ziquia del laboratorio que fabricará la vacuna anticovid en nuestro país. Y comenzamos esta emisión compartiendo un estreno de Mundo U, Somos Universidad. Es el caso de una producción de la Universidad Nacional de La Matanza, donde el sistema de medios de la universidad define la comunicación como un derecho. Vamos a ver entonces cómo toda la comunidad participa del ejercicio democrático de informar y de ser informado. Mi nombre es Abigail Oliverio, tengo 23 años, actualmente estudio la carrera de Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Matanza y trabajo en el Instituto de Medios de Comunicación de esta universidad. Ahora estoy en la parte de producción del noticiero y nos encargamos de la parte de conseguir las notas, conseguir los contactos, armar informes. ¿Y cómo venimos? Bien, re bien. ¿Cómo hoy estamos todos? Sí, re preparados. Sí, bastante completo, estamos medio apurados porque tenemos muchas cosas, tenemos que ver cómo vamos a organizarnos. El objetivo de los medios de comunicación universitarios es nuclear a toda la comunidad y atendiendo las necesidades que tiene esa comunidad respecto de la comunicación. La posibilidad que te da el medio universitario es recorrer el barrio, enterarte de las cosas que pasan cerca tuya. La universidad tiene que llegar a todos con sus medios, a todos los vecinos, a todos los barrios, a cada uno de los roles de la comunidad, tenemos que llegar a todos. A través de lo que te comunica el medio universitario, el medio zonal, enterarte de lo que sucede en tu zona y que vos también te puedas involucrar en eso que pasa. Hola Miguel, ¿qué tal? Te habla Viralil de la producción del noticiero de la Universidad de La Matanza. Queríamos saber si nos podemos acercar cerca de la una para salir en el móvil sobre el incendio en la APDH. Y ahora sí, nos vamos con la información del día porque este fin de semana los integrantes de la APDH de La Matanza denunciaron que se incendió la sede que tienen en la calle Esnaola. Y allí está nuestro móvil con Agustina Seiler. Agus, adelante, te escuchamos. Quienes mejor conocen a esa comunidad son los mismos miembros de esa comunidad, que son de alguna manera los egresados o los estudiantes de esta universidad. Que a la vez son quienes trabajan en los medios de comunicación de la universidad. Bueno, en el caso de AVI es uno de esos ejemplos. El Gail es vecina de la comunidad, es estudiante de la universidad y además trabaja en los medios de la universidad. Poder ir a mi barrio y aplicar todo lo que aprendí en la universidad y poder comunicarlo a toda la gente. Entendemos la comunicación no como una mercancía ni como un producto, sino como un derecho humano. La premisa nuestra es que ese derecho sea para todos los habitantes de nuestra comunidad. El pasado 30 de agosto fue lanzado el ciclo de la universidad. El satélite argentino SAOCOM-1B desde Estados Unidos. Y Alejandro Testa, que es un egresado de la Universidad Nacional de San Luis, fue integrante de este proyecto y nos cuenta su experiencia trabajando en el satélite. Si miramos, hacemos una visión un poco de la historia, si miramos los últimos años, se ve claramente que los países que más se han desarrollado son aquellos que han invertido en ciencia y tecnología. Obviamente, la ciencia y la tecnología ayuda para resolver problemas de la sociedad, ayuda, bueno, genera obviamente trabajo. Así que, según mi punto de vista, es fundamental. Y ya que estamos haciendo esta pequeña entrevista en el marco del lanzamiento de SAOCOM, algo que me parece interesante también remarcar es que es importante el soporte en este tipo de proyectos a lo largo del tiempo. Porque son proyectos largos, entonces es realmente importante para que finalicen con éxito, que tengan soporte a lo largo del tiempo. Con respecto al lanzamiento, obviamente con muchos nervios. Cuando se lanzó SAOCOM, que se lanzó ya hace un año y varios meses, me acuerdo que decidí verlo en mi casa, tranquilo, solo. Cuando estaban lanzando, estaba gritando por la ventana, gritaba Sele, mi amiga, que estaba ahí al lado de mi casa. Y nada, para el lanzamiento de SAOCOM 1B, lo viví y estaba un poco más tranquilo, pero siempre con mucha emoción. Porque significa, al menos para mí, el cierre de un ciclo en donde he trabajado muchos años, junto con un montón de otras personas. Eso me gusta recalcarlo porque éramos un conjunto. Así que nada, con mucha emoción y mucho orgullo. El objetivo principal de este satélite será medir la humedad del suelo y cumplir con tareas esenciales de asistencia a los productores agropecuarios. Alejandro, que es egresado de la Universidad Nacional de San Luis en Ingeniería Electrónica, se encuentra actualmente realizando estudios en Italia y es desde allí donde orgullosamente formó parte de este proyecto. Y el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvareza, se reunió con Fernando Tauber, presidente de la Universidad Nacional de La Plata, para profundizar el vínculo y trazar una agenda en común, con especial foco en el desarrollo y crecimiento del sistema científico, tecnológico y su articulación con el sistema productivo regional y nacional. Lo vemos. Una reunión excelente, la verdad que con el Rector repasamos la agenda que tenemos de común desde el Ministerio de Ciencia, en general con las universidades y en particular con la Universidad de La Plata. Tenemos frente a nosotros una serie de desafíos, desafíos que hacen al tema pobreza, el tema alimentos, el tema empleo y el tema productivo, que son la agenda de la Argentina en los próximos siete meses. Así que para nosotros fue muy importante saber qué puntos son los que la universidad tiene como prioridad en su agenda para poder tener una agenda común. Básicamente, el tema litio, en lo que hace a la parte productiva, el tema alimentos, en las capacidades que tiene la universidad, con toda su experiencia, el tema de agricultura familiar, con todo lo que hace al cinturón fruto y artículo de La Plata. Bueno, la verdad que repasamos toda esa agenda y también le dijimos al Rector, todas las posibilidades que tenemos en cuanto a, hoy en día, renovación de equipamiento, posibilidades de compra de equipamientos a través de los sistemas nacionales que hoy en día hemos puesto nuevamente en funcionamiento después de cuatro años de mucha decadencia del sistema. De lo que se trata en este tipo de reuniones justamente es de cómo avanzar en estos momentos difíciles y cómo avanzar después de estos momentos difíciles. Con lo cual, el perfil científico, tecnológico de la universidad, que hoy además se orienta, además de la investigación y el desarrollo, se orienta a la producción, son temas de interés común de nuestra agenda. La producción social de alimentos, la producción social de unidades habitacionales, y en este caso, una conversación específica para transformar a La Plata en un centro de producción de vacunas, no solo las que van a ser necesarias para esa agenda incompleta que todavía demanda nuestra sociedad, como el dengue, la de la vinchuca, pero también para producir públicamente las vacunas del calendario. Estuvimos poniendo en la mesa los temas que son del desarrollo, que son de la soberanía, que son de ciencia y tecnología, y que, bueno, faltaba que nos pongamos a charlar en conjunto, porque si bien las agendas son coincidentes, estaba bueno poner los esfuerzos de cada uno en salud, en producción, en temas energéticos, en temas de desarrollo, como digo, y cuando los ponemos en conjunto vemos que vamos hacia el mismo lugar. En la reunión se conversó también sobre la importancia de profundizar la articulación entre las distintas unidades de investigación en las ciencias sociales de la universidad y el gobierno nacional para el diseño y la implementación de políticas públicas que resultarán de especial interés en el periodo de la pospandemia. Nos vamos a una pequeña pausa, pero no te muevas de ahí porque todavía queda un montón de información de nuestras universidades públicas. Seguimos con Manotiu compartiendo más información de nuestras universidades públicas y ahora lo vamos a hacer desde la Universidad Nacional del Sur que nos comparte la historia de las primeras radios de Bahía Blanca cuya aparición y crecimiento se dio de la mano del desarrollo y modernización de esta ciudad. La ciudad de Bahía Blanca fue fundada el 11 de abril de 1828 en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires. Con la llegada del ferrocarril en 1884 y la construcción del puerto de Ingeniero White un año después la ciudad se convirtió en centro de una amplia zona de influencia que abarcaba el sur bonaerense y los territorios de La Pampa, Río Negro y Neuquén. Fue así como Bahía Blanca dejó de ser un enclave de frontera para convertirse en una ciudad moderna centro de una intensa vida comercial y de una creciente actividad industrial. Su población superó en 1930 los 100.000 habitantes en su mayoría descendientes de las oleadas migratorias de principio de siglo que encontraron en Bahía Blanca posibilidades laborales para forjar un futuro mejor. La ola modernizadora en la que Bahía Blanca se vio inmersa alcanzó todos los aspectos, entre ellos a los medios de comunicación. Para la década del 30, la radio se presenta como la posibilidad de incorporar un medio de información alternativo y complementario de la prensa escrita. El 31 de mayo de 1930 comenzó a operar LT8 Broadcasting Bahía Blanca, la primera emisora bahiense. Sus propietarios, luego de unos meses, transfirieron la planta transmisora cuando la empresa quebró golpeada por la crisis económica. Luego de pasar por varios titulares, distintas sedes y denominaciones, en 1943, la radio fue adquirida por el empresario capitalino Jaime Yankelevich, quien la incorporó como filial local de la cadena LR3 Radio Belgrano de Buenos Aires. La intensa vida comercial y un creciente número de oyentes permitió que solo unos meses después que comenzaran las transmisiones de LU2, una nueva radio se sumara al dial de Bahía Blanca, LU7 Radio General San Martín, que comenzó a transmitir en noviembre de 1930. La última estación en surgir en ese periodo fue LU3, Radio del Sur, que comenzó sus transmisiones en junio de 1942, como parte de la red de emisoras encabezada por LR4 Radio Espléndid. En 1965 se sumó a las tres radios fundacionales de Bahía Blanca una filial de Radio Nacional, la cadena estatal de radiodifusión, que se instaló en una sede anexa al Correo Argentino. Con variaciones en sus itinerarios y por momentos con estilos diferentes, estas emisoras iniciaron una trayectoria que con el paso de las décadas sería el origen de nuevas emisoras hasta integrar un universo radial amplio y diverso, de proyección regional. Felicitamos a la Universidad Nacional del Sur por esta producción en los 100 años de radiofonía. Y en el último plenario del SIN, los rectores y las rectoras de todas las universidades públicas del país reconocieron la labor de las y los trabajadores del sector de la salud. Ahora vamos a compartir con ustedes a la Universidad Nacional de Córdoba que homenajeó a los y las trabajadoras. Lo vemos. Los rectores y rectoras de las universidades públicas argentinas destacaron el rol de los equipos de salud de todas las casas de altos estudios durante la pandemia. Emitieron una declaración de apoyo para los y las trabajadoras de la salud en general y con los servicios sanitarios universitarios en particular. Vamos a hacer un homenaje especial a los trabajadores y trabajadoras de la salud. Muy especialmente también a quienes trabajan en los servicios asistenciales y hospitales de las universidades públicas. Ellos y aquellos sectores más vulnerables son los sectores que están padeciendo de manera más cruda las consecuencias de la pandemia. Quiero compartir con ustedes también y obviamente las rectoras y rectores quienes estamos a cargo de la conducción de las instituciones sabemos que en este tiempo el sistema universitario ha hecho una transformación y una adaptación muy acelerada para garantizar el funcionamiento de las instituciones y también sostener las funciones sustantivas de investigación, de extensión, de obviamente docencia. El rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Lluri, hizo hincapié en los trabajos que se deben hacer en todas las casas de altos estudios del país para el momento en que el alumnado vuelva a clases presencial, situación en la que aún no se tiene ninguna certeza. Lo primero es que empezamos a hablar de las universidades y el día después del COVID, eso era cuando todavía éramos súper optimistas que en el segundo cuatrimestre íbamos a arrancar, entonces planteamos que lo que tenemos que hacer las universidades incluso físicamente para prepararnos para la vuelta de los estudiantes, no ha sucedido y no va a suceder rápidamente pero seguramente que para cuando llegue tenemos que haber preparado todas estas cosas, por ejemplo las reformas edilicias que vamos a necesitar, baños, más ventanas, protocolos de a ver cómo van a venir los estudiantes o no y que no lo dejemos para el último día. Se envió una carta, ¿no es cierto?, de Alfina, firmada por la Presidencia y Vicepresidencia del SINA al Ministro de Educación ofreciendo, digamos, la opinión de las universidades públicas de cómo hacer esta transición en este momento tan difícil. Para darles un ejemplo, nosotros estamos virtualizando los ciclos de nivelación y dándoselos antes de que terminen el secundario los estudiantes. Como se podía ver desde la Universidad Nacional de Córdoba, como en las demás universidades públicas ya se comienza a delinear cómo será el momento de vuelta del alumnado una vez pasada la pandemia. Y ahora compartimos información del litoral porque la Universidad Nacional de Entre Ríos comenzó a desarrollar el programa Ciudadanía y Territorio, un programa de extensión que fomenta una ciudadanía comprometida articuladamente con distintos municipios de la provincia. Cuando uno cuenta afuera de la universidad, que además de todos los temas de prevención, de cuidado, de salud, de preparación del sistema de salud, las universidades y los municipios están encarando actividades de extensión. Y la Universidad Nacional de Entre Ríos, a través del trabajo conjunto con los intendentes, intenta eso, intenta hacer un nexo, intenta ayudar en la generación de ciudadanos, de ciudadanos comprometidos con la problemática de las diferentes regiones que conforman nuestra provincia de Entre Ríos. Nosotros, bueno, un poco en el programa, por la diversidad temática que vamos a trabajar, estamos haciendo procesos de reflexión muy fuertes respecto de las políticas públicas, del impacto que tiene la gestión de la cultura a nivel local o regional, de cómo buscar formas para promover el liderazgo comunitario. La universidad cuenta con el campus.uner.edu.ar, que ahí se van a ir cargando todo el material, todos los módulos contienen un video que se preparó aquí en el canal, con docentes de la universidad, con contenidos pensados para la entrerrianía, lo mismo el material bibliográfico, el contenido escrito, son módulos que fueron pensados y diseñados por nuestros docentes, que hoy tienen una lista en la cual participan quienes van a ser talleristas en cada una de las ciudades. Cada municipio va a contar con su aula virtual, que va a estar coordinada con las actividades que plantean los talleristas, que son egresados de la universidad o pronto a egresarse. Compartíamos el informe sobre lo que fue el lanzamiento virtual del programa Ciudadanía y Territorio de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Recientemente el presidente Alberto Fernández anunció la fabricación argentina de la vacuna del COVID-19. Desde la Universidad Nacional de Río Negro entrevistamos a Graciela Sitchia, que es la coordinadora del laboratorio que fabricará esta vacuna tan esperada. Todas las vacunas cumplen el mismo objetivo, es generar lo que se llama una memoria inmunológica. En este caso, la vacuna genera una respuesta humoral, o sea, anticuerpos, y una respuesta celular. Son de los linfocitos T, o sea, que es una vacuna muy potente porque genera la doble respuesta, que es lo deseable. Todos los humanos somos distintos y respondemos distinto, por eso es tan importante hacer esas pruebas en mucha gente, que es lo que estoy comentando, en fase clínica 3, que son voluntarios sanos, que a unos se les da la vacuna y a otros no se les da, se les da placebo, para poder comparar cómo es la respuesta en un caso y en el otro. Pensamos que en el primer trimestre van a haber ya cantidad de dosis como para empezar a pensar en tener el producto terminado. Después también es necesario aclarar que nosotros la fabricamos, la decisión, después es de cada uno de los gobiernos, de cada uno de los estados de Latinoamérica, qué va a decidir y cuál va a ser el plan nacional de vacunación, si esto va a estar, primero, a mí me da la impresión que en momentos de pandemia va a ser primero la población de riesgo, que son el personal de la salud, aquellos mayores de 65 años, y aquellos que independientemente de la edad tengan alguna enfermedad concomitante. Esto nos asegura, como Latinoamérica, por eso el esfuerzo económico que ha hecho Leomont en México, la Fundación Slim, el mismo Astra y el grupo Insud a través de MaxScience, para asegurar la accesibilidad de las vacunas para los países menos desarrollados. Porque en general lo que pasa es que las vacunas, cuando son estas de primera generación, las que está esperando todo el mundo, los países más ricos son los primeros que acceden a la compra de esas vacunas. Entonces, con toda esta movida, lo que se está asegurando es que por lo menos el 20% de la población de cada uno de nuestros países reciba la dosis correspondiente. Y si hubiera una emergencia sanitaria, la Fundación Slim y todos los otros integrantes del consorcio han asegurado también que vamos a hacer la cantidad de dosis que sean necesarias para que tengamos vacunas. Veíamos a Graciela Cichia, que es la directora de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Grupo Insud, el cual coordina el laboratorio que fabricará la tan esperada vacuna del COVID-19. Y hasta aquí llegamos con NotiU, el noticiero de la RENAU, la red nacional audiovisual universitaria. Con ustedes nos reencontramos como siempre la próxima semana con toda la información de nuestras universidades públicas. ¡Gracias!